Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá En la semana tuvimos el último sector de comercio que lo teníamos digamos sin habilitar que era lo gastronómico con atención en mesas, hemos escuchado las propuestas de ellos, hemos trabajado con el intendente ya de hace unas semanas para ver la flexibilización, hoy ya están habilitados estos comercios gastronómicos con atención en mesas, obviamente respetando los protocolos, ellos van a trabajar a partir de las 8 de la mañana y el horario de cierre, o sea esto para que quede claro, pueden recibir gente hasta las 12 de la noche pero el comercio gastronómico tiene que estar cerrado a la 1 de la mañana como máximo. Pedimos a cada uno de los comerciantes de que no cierren la persiana y se queden adentro porque vamos a estar haciendo los controles, pedimos que respeten también el tema del protocolo que ya tiene establecido el sector gastronómico, es un protocolo que veníamos trabajando ya desde hace meses con la primera flexibilización que se hizo, tenemos que hacer el acta acuerdo que en la semana que viene vamos a estar firmando que también es un papel que van a tener que exhibir cada uno de los comercios que están tanto gastronómicos como esenciales, no esenciales, todos los comercios que ya están flexibilizados y están con apertura tienen que tener este papel porque lo vamos a solicitar a la hora de hacer un control. Pedirle también a la sociedad que respete los horarios vigentes y también, bueno, más que nada pedirles que se cuiden, que tengan responsabilidad, ya al tener una circulación local ya la responsabilidad es de cada uno, si nosotros mantenemos la distancia, mantenemos los controles y mantenemos todo lo que es barbijo, alcohol en gel, todo lo que se necesita para bioseguridad van a estar mucho más tranquilos. Sí, nosotros desde el área ya estamos coordinando con la gente de control comercial para salir y hacer los controles que tienen que ver con los temas de bioseguridad, ¿no es cierto? Sí, se le va a controlar todo lo que es para la habilitación con respecto a lo que tiene que ver con el distanciamiento social, que esté el trapo de piso donde corresponde y, bueno, todo lo que corresponde. ¿Ustedes ya tienen el horario, entonces, qué es lo que están aconsejando, sobre todo por el Día del Amigo, que se anticipan ya algunos festejos? Sí, bueno, lo que siempre vienen diciendo, el tema del distanciamiento, sobre todo, que no vayan todo el grupo en sí, que estemos todos con el barbijo, bueno, lo que todos ya sabemos, las medidas de precaución. ¿Cómo se actúa en caso de reuniones clandestinas? Sí, las denuncias nos llegan a nosotros y una vez que nos llegan, ya hacemos el operativo, vamos a los barrios que haremos y lo que hacemos es disuadir a la gente, vamos con la policía, bueno, si ellos tienen que actuar, bueno, ellos ya ven la medida que toman. La gente del director institucional, Iván Cariaga, son los que ellos recepcionan las denuncias y ahí los pasan a nosotros, a la seguridad y nosotros somos los que vamos y constatamos esas denuncias. Jabón social Ingredientes Tres jabones blancos en pan, tres paquetes de bicarbonato y 18 litros de agua. Procedimiento Rallar los jabones en una cacerola con 6 litros de agua tibia, mezclar la ralladura del jabón y llevar a fuego lento. Una vez disuelto el jabón, verterá la preparación en otra cacerola con el restante de agua, en este caso hirviendo. Agregar los tres paquetes de bicarbonato y también dos litros de agua fría. Revolver y dejar enfriar para su utilización. Nuestra dirección está trabajando estrictamente con los controles en comercio, sobre todo en el área de bromatología y control comercial, con lo que son inspecciones generales, rutinarias y bueno, teniendo como resultado en esta semana muchísimos decomisos por productos que no se encontraban en condiciones para la venta. No hay justificativo para lo que es venta de productos que se encuentran en mal estado de conservación o con fechas vencidas. No hay justificativo. Los inspectores sí o sí tienen que proceder, obviamente, al decomiso y la infracción en caso de encontrar alimentos en estas condiciones. Bueno, después estamos trabajando en forma conjunta con el área de seguridad y el área de tránsito en los controles, digamos, con el tema de cierre de comercio en los horarios establecidos, como así también que posean los elementos de bioseguridad, el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel en puertas de comercio, los trapos de piso para entrar. Así que estamos trabajando en forma conjunta y estrictamente. En esta oportunidad se han realizado decomisos. ¿Qué productos se han decomisado? Bueno, en la mayoría gaseosas, después productos como papitas, golosinas, fiambres, de todo tipo de productos que se encontraban a la venta con fechas vencidas. ¿Cuál es el consejo que le daría a la sociedad a la hora de ir a comprar? Como siempre lo digo, a todo consumidor debemos ver las fechas de elaboración, ver la forma en la que se lo conserva el producto y como tenemos un centro de denuncia en nuestro municipio, llamen que nosotros vamos a acudir, estamos yendo a todas las denuncias que recibimos. Viernes 17 horas vamos a realizar un foro virtual destinado a adolescentes de 13 a 17 años de la ciudad de Palpalá. En esta ocasión lo que nos encuentra es poder concientizar y poder reflexionar acerca de la problemática del grooming, de este ciberacoso sexual que son víctimas, los niños, niñas y adolescentes. Va a ser un espacio muy participativo porque la idea es que los adolescentes puedan expresar sus experiencias en relación a los usos y riesgos de las redes sociales. Así que muy contentos de poder trabajar con ellos. ¿Ya saben cuántos adolescentes van a estar participando? Sí, los adolescentes integran el centro de encuentro adolescente de acá de Palpalá, así que van a ser aproximadamente 15 chicos. Esta actividad a mí me han convocado como una acción de la Municipalidad de Palpalá. Recolección de residuos normaliza su recorrido habitual. La Municipalidad de Palpalá, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, informa que el Servicio de Recolección de Residuos se encuentra realizando sus recorridos de manera habitual de lunes a viernes. Actividades físicas habilitadas. Se habilitan actividades físicas con responsabilidad y cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Las mismas son caminar, trotar, andar en bicicleta. Las puedes hacer de lunes a sábados en el horario de 14 a 19 horas, según terminación de DNI. Recordá que si tomamos todas las precauciones y medidas preventivas, te estás cuidando y nos estás cuidando. Municipalidad de Palpalá, de todos.